Último nivel de la trama, el ayuntamiento. María José Alcón, concejala en el consistorio de Valencia. Esta semana la hemos visto entrar en la comisaría. Detenida. Usó 150.000 euros de fianza y está en libertad con embargo de bienes. Sigue como investigada en la causa, lo que antes llamábamos imputada. En las grabaciones podría ser ella quien habla de un dinero recibido. Los investigadores creen que se lo acababa de entregar Marcos Benavent. Voy a contar la verdad. El corrupto confeso que está colaborando con la Guardia Civil. Bueno, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Un millón y medio de chicas. Para por lo menos comprarte dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas. Cuando Marcos Benavent iba al Ayuntamiento de Valencia, cada vez que entraba decía que viene Papá Noel o que vienen los tres reyes magos. Para ellos siempre en el Ayuntamiento de Valencia parece, según esas conversaciones, que siempre era Navidad. Siempre había aguinaldo para todos. Según los agentes, ese aguinaldo podría estar relacionado con al menos tres proyectos simbólicos de la ciudad de Valencia. Las torres de Cuart, el puente de Serranos y la Rambleta. Hace unos meses ya le preguntaron a Alcón por esas supuestas irregularidades. Solo abrió la boca para dar los buenos días. Solamente puedo deciros que buenos días a todos y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Tampoco dijo nada sobre otro de los contratos investigados por la justicia. ¿Tiene usted que hay un cliente y el dinero, como decía Benavent? Uno relacionado con la mostra de Valencia. Ese momento en el que Alcón y su jefa Barberá disfrutaban codeándose con las estrellas de cine. De la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, bienvenida a la mostra. Alcón ha trabajado en el equipo de confianza de Rita Barberá en el ayuntamiento. Así que las sospechas de corrupción han acabado golpeando a la antigua alcaldesa. ¿Qué nos van a mañar? ¿Contratos para qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Por ejemplo, para la mostra de cine y contratos de cultura a la empresa de azafatas de su sobrino, Quique Sospedra Barberá. Yo le aseguro a usted que la alcaldesa no ha adjudicado un contrato a dedo en su vida, ni puede. No ha habido ni una mordida, ni una maño, ni nada de nada en el evitamiento de Valencia.